el padre de la fe es abraham y dios le prometió a abraham de que toda su descendencia iba a ser bendecida y que iba a ser grande en la humanidad abraham tenía una esposa que se llamaba sara tenía una sirvienta que se llamaba gato la sirvienta era egipcia pero ya abraham le estaban pasando los años y tenía temor de no tener descendencias y tuvo un hijo con su esclava con agat ese hijo nació y se le puso con el nombre ismael luego con el tiempo su esposa sara se puso un poco molesta o celosa y mandó a desterrar a ismael junto con su madre y la sacaron del reino del territorio de abraham luego sara quedé embarazada y tiene un hijo que se llama isaac desde esa ocasión entre sarah y agat se dividen los árabes y los judíos mientras la descendencia de ismael son árabes la descendencia de isaac son los judíos y dentro de los árabes entonces hay otras líneas unos más radicales que otros pero la realidad es que todo vino a cambiar cuando viene el corán y mahoma el profeta mahoma y dice que no que la biblia no dice la verdad sino que el corán refleja que el verdadero primogénito porque nació primero es ismael y esa tierra prometida según la biblia para la descendencia del padre abraham es precisamente donde está hoy los conflictos entre israel y palestina todo un conflicto muy 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 profundo que tiene componentes muy bíblicos muy históricos pero sobre todo que la gente de occidente no lo va a entender porque posiblemente hay agresiones de ambas partes y en la narrativa de la comunicación 2.0 el gran detalle es el siguiente que posiblemente la víctima se vea como victimario y viceversa sonrisa